Capítulo diez de Jeremías, versículo uno, aleluya, te voy a pedir a los niños que se tomen silencio y calladitos para que podamos, aleluya, escuchar la palabra del Señor. Amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Los niños, silencio, calladito, alabados en el nombre del Señor, para que los papás podamos escuchar la palabra de nuestro Dios. Amén. Vivo de Jeremías, capítulo diez, versículo uno, aleluya, que lo hemos encontrado, decimos amén, amén, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor, oíd palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros. Oh, casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones la teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con murir. Amén. 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 Hermano, la Biblia nos habla, cuando nos habla de costumbre, nos está hablando de una, de la cultura. Amén. alabados y al nombre del Señor aleluya cada país tiene una cultura una forma de vida aleluya la Biblia nos habla en el libro de Génesis cuando Dios habla aleluya a Abraham y le dice sal de tu tierra y de tu parentela aleluya a la tierra que te voy a mostrar así es o no vamos a leer los libros de Génesis aleluya poderoso es Dios para darnos victoria pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré aleluya poderoso es Dios para darnos victoria alabados y al nombre del Señor aleluya que le estaba diciendo el Señor Abraham vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar en este día en este día queridos hermanos vamos a reflexionar sobre algunas culturas es decir hábitos aleluya esas prácticas esas costumbres esas costumbres que muchos tenemos aleluya porque a veces nos hemos perdido las costumbres todavía aleluya alabados y al nombre de Jesús aleluya Abraham tenía que dejar primero su tierra y su parentela es decir él tenía que dejar su cultura tenía que dejar las costumbres de las personas con las que él vivía y tenía que vivir a la manera de Dios aleluya y Dios los llama que nos enseña la palabra el Señor libro del Levítico capítulo 18 versículo 30 aleluya poderoso Dios para darnos victoria libro del Levítico 18 30 guarda pues mi ordenanza no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros y no os contaminéis en ella quien firma yo yo Jehová nuestro Dios hay una firma ahí aleluya y Dios nos llamó a nosotros de nuestra mala manera de vivir una vida desagradable delante de Dios aleluya aleluya poderoso es Dios para darnos victoria aleluya alabado sea el nombre del Señor y que lindo es vivir a la manera de Dios en esta noche vamos a enumerar la primera cultura es la religiosidad porque a veces somos muy religiosos aleluya aleluya a veces somos como los atenienses aleluya adoramos a un Dios que no conocemos aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya usted sabe queridos hermanos que la religiosidad muchas veces como la Biblia nos enseña cuando somos religiosos estamos en una doctrina de hombre alabado sea el nombre del Señor usted va a buscar el libro de Mateo capítulo 7 hoy tenemos un tiempito para recorrer la Biblia el libro de Mateo capítulo 7 aleluya aleluya gloria a Dios lo tenemos capítulo 7 versículo 1 dice así no juzguéis para que no sean juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís o será medido y porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo o como dirás o como dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo aleluya y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano no deis los santos a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos no sea que las pisoteen y se vuelvan y os de pedacen aleluya aleluya alabados y al nombre del señor aleluya usted va a buscar el libro de los hechos capítulo 17 versículo 22 entonces Pablo puesto en pies en medio del aerópago dijo aleluya varones atenienses en todo observo que soy muy religioso porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os amo aleluya aleluya si algo tenemos arraigado mucho de nosotros en la religiosidad es decir queridos hermanos acercarse a Dios un día a la semana para cumplir un requisito religioso la relación con Dios es solamente el día que tenemos que congregar durante la semana no hay comunión con Dios no leemos su palabra no oramos no adoramos aleluya solo cumplimos aleluya porque el religioso dice así para que vamos a buscar a Dios aleluya aleluya con una vez que venamos a la oración ya está alabado sea el nombre del Señor con una vez que me congregue ya está aleluya con una sola con una sola vez que venga a la iglesia es como una costumbre aleluya a veces hermanos también se hace una religiosidad cuando venimos lloramos y estamos ahí y hablamos con Dios aleluya venimos como para cumplir santo Dios alabado sea el nombre del Señor nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios a tener una comunión con Dios aleluya no hacer una tradición queridos hermanos alabado sea el nombre de Cristo muchas veces aleluya hay personas como los atenienses aleluya alabado sea el nombre del Señor todos los días quieren escuchar algo nuevo porque ellos querían escuchar algo nuevo y le llamó la atención Pablo porque dice y este quien predica que Dios es nuevo ese aleluya Pablo le enseñaba quien era Jesucristo el que murió en la cruz del Calvario alabado sea el nombre del Señor aleluya por eso hermanos queridos que podamos tener un diálogo con Dios cada día una comunión yo me lo había enseñado todo otro día aleluya que es la comunión Dios nos llamó a tener una comunión con Él aleluya muchas veces decimos no no hay comunión en la iglesia no hay comunión con los hermanos no si no tenemos comunión con Dios no vamos a tener comunión con nadie porque primero la comunión es con Dios después con nuestro Señor Jesucristo y si tenemos comunión con el Padre y con el Hijo vamos a tener una comunión con los hermanos aleluya aleluya a muchas personas aleluya poderoso es Dios aleluya parece que quiere que hagamos un culto ahora a la semana aleluya ayer después de la oración salimos a ver una familia aleluya y y no asombramos lo que escuchamos hermano se ha sacado la oración se ha sacado el ayuno aleluya ya no se hace más culto en la semana ahora se hace dos cultos y se va quitando hermano aleluya porque la gente se está volviendo religioso aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya por eso queridos hermanos busquemos a Dios con todo nuestro corazón alabado sea el nombre del Señor aleluya muchas veces queridos hermanos aleluya personas en Atenas adoraban un Dios que no conocían un Dios con el que no aleluya hablaba aleluya y a veces tampoco nosotros queremos que Dios nos hable bendito Dios y si Dios nos hable nos hable aleluya alabado sea el nombre de Dios aleluya poderoso es Dios para darnos victoria por eso que el Señor nos ayude aleluya aleluya podemos buscar el libro de Isaías capítulo 29 versículo 13 libro de Isaías capítulo 29 versículo 13 como estaba el pueblo querido hermano dicen pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que lo han sido enseñados aleluya por eso hermanos yo creo que los otros días hablábamos en temor de Dios si no hay temor en nosotros porque no conocemos a Dios porque el temor nos hace querido hermano aleluya respetar a Dios honrar a Dios servirle a Dios alabados y al nombre de Jesús en el libro de Santiago capítulo 1 nos habla de la religiosidad si alguno se cree religioso entre vosotros ¿qué dice? Santiago capítulo 1 versículo 26 si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón ¿qué dice? la religión es vana aleluya la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas aleluya si nosotros no aprendemos a refrenar nuestra lengua porque nuestra lengua nos ensucia entonces nuestra religión es vana por eso hay que aprender a refrenar la lengua si no somos religiosos queridos hermanos hermanos aleluya porque usted cuando no sabe frenar su lengua está pecando y está ensuciando su vestidura aleluya por eso Santiago habla tan claro que hay un miembro tan pequeño que el hombre no puede domar el hombre sin el Espíritu Santo aleluya porque si el Espíritu Santo como decía la alabanza viene cae sobre nosotros el Espíritu Santo va a tomar el control de nuestra vida va a hacernos cerrar la boca como le hizo cerrar la boca a Pablo aleluya alabado sea alabado sea el nombre del Señor aunque Pablo en su corazón y hablar la palabra el Espíritu Santo dice que le cerró su boca aleluya alabado sea el nombre del Señor porque el Espíritu Santo lo va a guardar para que usted lo hable de más alabado sea el nombre del Señor aleluya poderoso es Dios para darnos victoria por eso dice la Biblia aleluya el que habla mucho no falta pecado aleluya pues hay que hablar poquito aleluya poderoso es Dios para darnos victoria la cultura o la costumbre porque a veces la religión es una costumbre hermano aleluya como muchos dicen el Evangelio es una religión no, no el Evangelio yo le corrijo muchas veces a la gente porque dice a usted es un religioso no el Evangelio no es religión el Evangelio es cambio de vida es cambio de manera de vivir es salir de la cultura y vivir una vida agradable delante de Dios alabado sea el nombre de Cristo estamos en este mundo pero no somos del mundo aleluya y por eso tenemos que salir hermano de la aleluya de las costumbres a veces de nuestros parientes porque nuestros parientes tienen muchas culturas y a veces nos quieren envolver en eso aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya hay diferentes países diferentes culturas aleluya en México hay cultura que festeja el día de la muerte aleluya poderoso es Dios para darnos victoria tantas cosas aleluya tiene cada país en cada provincia en su cultura tiene su costumbre aleluya usted va a ver como le dijo aleluya el tío de Jacob que le dijo la van él trabajó por Raquel y que le dijo no acá la costumbre no es de entregar a la pequeña no acá es la mayor aleluya tenía una costumbre alabado sea el nombre del Señor y usted que costumbre tiene que todavía le quedó aleluya aleluya porque hay aleluya y costumbre todavía que tenemos que dejar aleluya alabado sea el nombre del Señor a veces todavía la costumbre de mentir todavía sigue alabado sea el nombre del Señor la costumbre de pensar mal del hermano porque eso era cuando estábamos en el mundo aleluya teníamos mala costumbre teníamos mala costumbre amados hermanos amada hermana teníamos una mala costumbre alabado sea el nombre de Jesús aleluya poderoso es el Señor teníamos una mala costumbre de ser mal pensado aleluya aleluya poderoso es Dios para darnos victoria aleluya usted va a buscar el proverbio en el capítulo 6 hay una cultura que en muchos lugares se llama comodidad aleluya no hay cómodo aleluya proverbios aleluya capítulo 6 versículo 9 dice así perezoso hasta cuando has de dormir no hay ningún perezoso acá es una mala costumbre alabado sea el nombre del Señor perezoso para hacer una pregunta hasta cuando vas a dormir hasta las 11 hasta las 12 hasta las 10 usted no va a poner la del horario hasta cuando has de dormir cuando te levantarás de tu sueño un poco de sueño un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo así vendrá tu necesidad tu necedad como cabinante y tu pobreza como hombre armado el hombre el hombre el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca aleluya todos queremos la bendición y la prosperidad de Dios o no querer usted no quiere bendición usted no quiere prosperar tanto en lo espiritual como también en lo material porque eso va acompañado primeramente lo espiritual porque la Biblia dice los que somos nacidos de nuevo buscamos las cosas de arriba y las demás cosas bien por añadidura aleluya por su esfuerzo alabándose al nombre del Señor todos queremos la bendición y la prosperidad aleluya de Dios aleluya pero tenemos una idea equivocada que la obtendremos solo orando solo meditando en la palabra pero su palabra que el Señor nos manda a no ser cómodos aleluya a no ser haraganes aleluya ni perezosos aleluya la palabra nos enseña que tenemos que ser como tenemos que ser dirigentes o no dice así la Biblia aleluya dirigentes dirigentes y que quiere decir dirigente hermano persona que pone mucho interés esmero rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o un cumplimiento de una obligación o encargo un trabajador diligente hoy leía un texto en una en una casa no sé si era de electrodoméstico yo no sé si mal recuerdo decía para hacer bien el trabajo tenés que amar lo que haces eso me me agradó porque es la realidad porque si yo tengo que hacer algo tengo que amar lo que estoy haciendo no me voy a meter a hacer una cosa y no amar porque si yo amo lo que estoy haciendo lo voy a hacer con diligencia no perezoso no alagán gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor aleluya lo hago con interés aleluya porque un día nos vamos a presentar delante del Señor y nos presentemos como obreros que no tengamos de que avergonzarnos alabado sea el nombre del Señor aleluya porque la Biblia nos enseña que nos tenemos que ser dirigentes aleluya no perezosos aleluya aleluya la palabra nos enseña que tenemos que ser dirigentes en lo que hacemos Romanos capítulo 12 versículo 11 nuestro hermano Juan lo lee que nos dice Romanos capítulo 11 perdón 12 versículo 11 es lo que requiere diligencia aleluya rapidez aleluya cumplimiento obligación encargo aleluya es lo que requiere rapidez eficacia gloria a Dios diligencia no perezosos ferviente el espíritu aleluya sirviéndole al Señor aleluya aleluya la comodidad tiene que salir hermano porque la iglesia está cómoda está cómoda alabado sea el nombre del Señor aleluya muchos queremos cantar queremos predicar pero no queremos pagar el precio aleluya 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 alabado sea el nombre del Señor aleluya dedicar el tiempo aleluya si usted le dedica más tiempo a la alabanza le va a salir mejor tiene que tener tiempo aleluya y un ensaya que usted lee la palabra y pasa tiempo de rodilla orando buscando la presencia del Señor aleluya Dios le va a llevar a un nivel más alto aleluya pero que si nosotros somos perezosos ahora gane nos cuesta levantar para orar aleluya pero queremos que Dios se mueva a los cultos queremos que Dios haga esto que Dios haga milagro que Dios haga sanidad pero si somos a la gane queridos hermanos alabado sea el nombre del Señor si somos perezosos aleluya alabado sea el nombre de Cristo tenemos que pasar tiempos a lo que Dios nos llamó cuando aprendemos a ser dirigentes Dios Dios nos lleva a otro nivel de vida Proverbios capítulo 22 Proverbios capítulo Proverbios capítulo yo creo que algo leyó nuestro hermano Juan en el versículo 29 del Proverbios capítulo 22 dice así has visto hombres solicitos en su trabajo delante de los reyes estará y que dice no estará delante de los de baja condición porque si usted se esfuerza querido hermano Dios lo va a levantar Dios lo va a poner en alto alabado sea el nombre de Cristo pero necesitamos ser dirigentes aleluya alabado sea el nombre de Jesús que lo que hagamos querido hermano lo hagamos con diligencia aleluya con eficacia aleluya el trabajo que usted lo haga sea para quien sea querido hermano alabado sea el nombre de Cristo lo tenemos que hacer con interés aleluya poderoso es Dios para darnos victoria aleluya a veces hay que salir de la cultura del atajo porque a veces queremos adelantar los planes de Dios aleluya aleluya por eso la Biblia dice que al hombre mucho camino le parece perfecto pero sus caminos no son caminos de Dios pero el hombre busca el atajo busca la rapidez busca queridos hermanos como hoy se ha sacado tanto electrodoméstico quiere ser como la aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya proverbios capítulo 14 nos habla de los atajos proverbios capítulo 14 versículo 12 hay caminos que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte aleluya alabándose al nombre del Señor aleluya poderoso es Dios para darnos victoria muchas veces a veces una persona se endeuda para hacer lo antes posible las cosas que tanto aleluya y nos metemos en deuda alabándose al nombre del Señor aleluya o si le va mal ya quiere emigrar se quiere ir a otro país o quiere salir de la iglesia se quiere ir a otro lugar usted va a ver que mucha gente que ha ido a otro lugar le adelantaron le fue a otro lugar y allá lo levantaron de ancianos de pastos aleluya estamos apresurando lo que Dios quiere hacer aleluya alabándose al nombre del Señor porque no esperamos el tiempo de Dios aleluya porque Dios sabe hacer las cosas amén alabándose al nombre del Señor porque el tiempo de Dios es perfecto por eso que Dios nos ayude queridos hermanos en estos tiempos que estamos viviendo aleluya en el libro de Isaías capítulo 30 versículo 15 nos habla del pueblo que comenzó a desertar porque así dijo Jehová el Señor el Santo de Israel el descanso y el reposo seréis salvos en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y que dice y no lo quisiste aleluya se fueron a Egipto a buscar ayuda aleluya no quisieron la ayuda de Dios adelantaron el proceso el proceso de Dios alabado sea el nombre de Jesús que fueran a las culturas aleluya por eso que Dios nos ayude queridos hermanos también está la cultura del machismo pero acá no hay aleluya alabado sea el nombre del Señor usted va a ver en la cultura del mundo hermano el hombre del mundo la cultura hay machismo aleluya porque el hombre piensa en el mundo que es superior a la mujer y la Biblia nos enseña a nosotros que en Cristo no es superior ni el hombre ni la mujer el último superior se llama que aleluya alabado sea el nombre del Señor primero de Corintios capítulo 11 primero de Corintios capítulo 11 versículo 11 capítulo 11 versículo 11 dice pero en el Señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón porque así como la mujer procede del varón también el varón nace de la mujer pero todo procede de Dios alabado sea el nombre de Jesús aleluya poderoso es el Señor la cultura machista nos enseña que el hombre puede tratar a su esposa como cualquier cosa aleluya con maltrato con ofensa aleluya y a veces esa cultura todavía está dentro de la casa del Señor a ver si queremos tratar a la esposa como trapo de piso bendito Dios alabado sea el nombre del Señor queremos gritarle queremos maltratarle alabado sea el nombre del Señor aleluya y después queremos ir a orar aleluya aleluya vive Dios poderoso es Dios para darnos victoria libro de Tesalonicense capítulo Primera de Tesalonicense capítulo 4 Tesalonicense capítulo 4 versículo 3 y 4 dice así esta es la voluntad celestial hermano la cultura celestial es esta pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y que más dicen y honor en el honor aleluya en honor a la mujer no hay griterías no ser áspero alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios aleluya poderoso es Dios para darnos victoria Primera de Pedro capítulo 3 Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 vosotros maridos igualmente vivir con ellas ¿cómo tenemos que vivir? sabiamente cuando hay problemas en el matrimonio ¿qué hace el hombre sabio? grita santo deja el ritmo más alto aleluya no dice que el sabio calla la mujer sabia calla aleluya vosotros maridos igualmente viví con ellas sabiamente dando honor a quien a la mujer como a vaso más frágil como a coheredera de la gracia de la vida escuche bien para que vuestras oraciones no tengan estorbo yo no puedo hermano gritarle a mi esposa y al rato ir a amén doblar mis rodillas y llorar aleluya todavía tengo que salir de esa cultura aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya porque esa cultura querido hermano la tiene el mundo y nosotros como cristianos tenemos que vivir una vida agradable delante de Dios aleluya si usted le levantó la voz a su esposa no se vaya primeramente arregle cuentas pídale perdón aleluya abrácelas y si tiene que llorar llore alabado sea el nombre del Señor y si los dos pueden orar es una gran bendición aleluya aleluya poderoso es Dios para darnos victoria aleluya esta palabra hablaba frente al matrimonio hermano al 10 de noche yo le decía a mi esposa parece que está mal aleluya a veces quizás tratamos mal a la esposa decimos esto y aquello gritamos aleluya y a veces yo no sé si usted no se medita y decimos tenemos que cambiar tenemos que decirle al Señor Señor cámbiame sácame eso amén aleluya alabado sea el nombre del Señor porque volvemos a lo que dice Santiago si nosotros no aprendemos a refrenar nuestra lengua nuestra religiosidad hispana amén es en paz lo que estamos haciendo lo estamos esforzando nos engañamos a nosotros mismos alabado sea el nombre del Señor aleluya todavía seguimos queridos hermanos con esa costumbre y Dios nos abre y nos dice sal de tu tierra aleluya sal de tu parentera la tierra que te voy a mostrar aleluya porque vas a cambiar tu manera de vivir vas a cambiar tu manera de ser alabado sea el nombre del Señor y ese cambio solamente lo hace Jesucristo cuando nosotros nos dejamos molestiar cuando nosotros abrimos nuestro corazón cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor pero a veces estamos como Abraham aleluya Dios nos habla todos los días Dios nos habla y nosotros endurecemos nuestra service la Biblia dice que Dios habló le llamó a Abraham cuando estaba en Mesopotamia y él no obedeció pero la Biblia dice que usó al padre de Abraham que salieron de Mesopotamia ahí llegaron hasta Arán y ahí convió el padre de Abraham aleluya Esteban dice en el libro de los hechos capítulo 7 versículo 2 lo vamos a leer y uno de los hechos capítulo 7 versículo 2 y él dijo varones hermanos y padres oí que el Dios de la gloria apareció en nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Arán y le dijo sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré aleluya cuando estaban en Arán le hace el segundo llamado Dios y cuando el padre murió ahí obedeció Abraham y salió y salió ¿qué pasa? salió con el pariente aleluya las malas conversaciones dice corrompen las buenas costumbres porque hay conversaciones hermanos que comienzan a corromper nuestras vidas y amén alabados y al nombre del Señor aleluya y esas malas costumbres tenemos que dejar a veces la costumbre de hablar malas palabras no se fue todavía aleluya alabados y al nombre de Jesús aleluya cuantas malas costumbres queridos hermanos que tenemos que meditar como decía aleluya el Señor no mire la paja de tu hermano aleluya sácate primero la vida de tu ojo para que puedas ver bien nos podamos limpiar nos podamos sacar las cosas que aún están queridos hermanos costumbres alabados sea el nombre del Señor que el Señor tiene que cambiarnos santo tiene que transformarnos porque eso es vano porque vanidad dice la Biblia por eso que Dios nos ayude en estos tiempos que estamos viviendo amada iglesia del Señor aleluya poderoso es Dios para darnos victoria que costumbre se le ha quedado en noche de meditar aleluya cuando estamos hablando de costumbres estamos hablando de hábitos que hábitos hay que tenemos que llegar aleluya alabados sea el nombre del Señor aleluya por eso que Dios nos ayude nos ponemos de pies y vamos a orar aleluya poderoso es Dios para darnos victoria aleluya mientras nuestro hermano Juan entona unir con alabanza aquel que necesita oración venga de altar vamos a orar aleluya hay costumbres hay costumbres que tenemos que dejar aleluya hay costumbres de hablar mal de un hermano hay costumbres de criticar eso es la cosa cuando estábamos en el mundo amén aleluya hoy estamos en Cristo Jesús Señor nuestro hay hábitos que tenemos que dejar aleluya Padre te damos gracias en esta noche Señor por su palabra su palabra es viva y es eficaz esta palabra no volverá vacía por la cual ha sido enviada en esta noche esta palabra trabajará en mi corazón y en el corazón de mis hermanos y en el corazón de mis hermanas aleluya que podamos aprender a refrenar nuestra lengua su palabra dice que hay un miembro en el hombre algo tan pequeño que puede encender un fuego tan grande gloria a Dios aleluya hasta puede destruir matrimonios y hogares que no me amaran alabándanos alabándanos y al nombre de Jesús pero en esta noche estamos aquí delante su presencia maravillosa reconociendo reconociendo delante de usted que somos necesitados aleluya necesitamos que usted nos enseñe el camino por donde vamos a transitar amén gloria a Dios no queremos escoger ese camino ancho y espacioso que mucho pase en ese camino queremos que nos hagas entrar en el camino a engosto que nos lleva a la salvación y vida eterna gloria a Dios enseñenos Señor el camino a través de tu palabra Señor tu palabra es viva y es eficaz gloria a Dios aleluya es fuerza mis hermanos da esa fuerza para que pueda ser dirigente en todo lo que encuentra mis hermanos gloria a Dios ayúdenos a levantarnos a día más aún por las madrugadas Señor que no seamos perezosos Dios damos la fuerza damos la fuerza damos la fortaleza Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor Señor levanta los padres que seamos dirigentes Señor para todo trabajo en tu obra Dios a mis hermanos que están en la música a los que coordinan a los que predican Señor oh Señor amado en el nombre de Jesús de Nazaret que sea inteligente Padre y usted lo soplará Padre Santo no estará en lugares bajos estará en lugares altos donde usted quiere llevarlo a crecer sus vidas espirituales Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús quita la pereza Señor quita el cansancio de nuestro cuerpo muchas veces que nos adobie Señor misericordia Dios mío en esta noche eres la persona en el nombre de Jesús de Nazaret en este lugar amados y el nombre de Jesús Señor de Señor gracias a Dios mío eres aquel que mi vida cambió que mi vida cambió que se cree Señor no es Señor que mi vida que mi vida cambió y yo saber descansar por tu eres la persona más importante de la persona de la persona más importante de la persona de la persona de la persona Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió, me intertenes Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió.